Dajabón se ve hermoso en esta noche, si tú te hermoso dale un aplauso a Cristo, dáselo con vida que Él vive. A su nombre, no lo siento, a su nombre. Ponte de pie, vamos a entrar en la palabra, que hoy Dios va a ser algo extraordinario con Dajabón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Oye bien, Lucas capítulo 5, verso 17. I need my team all praying in tongues, I need my team all praying in tongues. Get ready for tonight, praying in the Spirit. Vamos a orar. Lucas capítulo 5, verso 17. La palabra se lee en el nombre del Padre, del líder, del Espíritu Santo y la iglesia dice. ¡Dajabón dice! Aconteció un día. Que Él estaba enseñando. ¿Qué Él estaba haciendo? Bueno, yo no lo oigo en esta noche. ¿Qué Él estaba haciendo? Y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y el poder de Dios estaba con Él para, no lo oigo, para. Levanta las dos manos al cielo. Repite conmigo, dice Señor, en el nombre de Jesús. Dilo con fuerza, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú te muevas con poder. Ahora, ¿alguien grite amén? Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dáselo fuerte. Pueden sentarse. Pongan mucha atención en esta noche. Alguien diga atención. Alguien diga atención. Yo quiero hablarle por algunos minutos. Bajo el título, Jesús, te trae su poder. Alguien diga Jesús. Dilo con fuerza, Jesús. Me trae su poder. Yo quiero que tú entiendas en esta noche. Yo quiero que Jesús no quiere que nadie de los que están disponibles en esta noche. Vivan en debilidad o vivan en opresión. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Jesús. La palabra dice que murió por nuestros pecados. Para que habiendo recibido el perdón de pecado. El hombre fuera restituido a su poder. Alguien diga poder. Alguien diga poder. Dios no te creó a ti. Para que el enemigo quiera hacer lo que él quiera contigo. Eso es mentira del diablo. La palabra nosotros nos dice. Que en una ocasión Jesús estaba enseñando. Y mientras él enseñaba mucha gente vinieron a verlo. Pero lo que me llama la atención es que. El poder del Señor estaba con él. El poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cuántos creen que van a recibir un milagro en esta noche? Yo dije ¿Cuántos creen que van a recibir un milagro en esta noche? ¿Cuántos creen que van a ser sanados en esta noche? La palabra nos enseña que Jesús podía operar de esa forma. Porque él tenía disponible con él el poder de Dios. Alguien diga poder. Yo quiero enseñarte en esta noche. Que ese mismo poder está disponible para ti. Y para mí ¿Cuántos lo creen? Ese mismo poder que operaba con Jesús. Está disponible para ti. Y está disponible para mí. La palabra lo llama un tesoro. Dice la palabra. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Alguien diga poder. Alguien diga poder. La palabra a nosotros nos enseña. Que a todos los que los recibieron. ¿Cuántos los recibieron a él anoche? ¿Cuántos los recibieron a él anoche? La palabra dice que a todos los que los recibieron. Dice que él le dio el poder. Para ser llamado hijo de Dios. Alguien diga poder. Lo que el diablo no quiere que tú sepas. Es que Dios te ha hecho para que tú camines en su poder. ¿Cuánto me están entendiendo? Ese poder viene a través de la investidura del Espíritu Santo. Esto era lo que hacía a Jesús tan especial. Que él tenía la investidura. Él tenía el bautismo del Espíritu Santo. Con él disponible. Y por eso con él operaba el poder. Alguien diga poder. Alguien diga poder. La palabra nos enseña. En Hechos capítulo 1 verso 8. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Recibiréis poder. Alguien diga el Espíritu Santo. Alguien diga el Espíritu Santo. Levanta las dos manos al cielo. Y repite conmigo. Dice Señor. Bautízame. Dilo con autoridad. Bautízame. Con el Espíritu Santo. Ahora grita Amén. La palabra nosotros le enseña. Que ese era el secreto. De todo el poder que Jesús tenía. Era el Espíritu Santo. La palabra dice en Lucas. Y el ángel le dio a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo. Te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo Ser que nacerá. Será llamado Hijo de Dios. María quería saber. Cómo iba a ser disponible. Cómo iba a ser disponible. Que ella pueda siendo una virgen. Tener un hijo. Y el Señor le dio a través del ángel. El poder del Espíritu Santo. Va a venir sobre ti. Alguien diga Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí todavía? El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otra palabra. Lo que iba a causar el milagro. Va a ser el poder a través del Espíritu Santo. Yo no sé qué milagro tú necesitas en esta noche. Pero el Señor quiere que tú sepas. Que va a causar el milagro más grande. Que tú puedes recibir después de la salvación. Que es el milagro de ser bautizado. Con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ese bautismo en esta noche? ¿Cuántos quieren ese bautismo en esta noche? La palabra no enseña. Que ese fue el secreto. De por qué Jesús operaba en poder. La palabra no enseña. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él volvió en el poder. Y se difundió su fama por toda la tierra. Yo no sé cuánta gente te han visto a ti débil. Yo no sé cuánta gente te han visto a ti abajo. Pero en esta noche yo te aseguro. Que cuando tú vengas a recibir el poder. Y el bautismo del Espíritu Santo. Tu vida va a ser totalmente transformada. Alguien diga poder. Ese fue el secreto. De por qué Jesús nació con poder. Ese fue el secreto. Por lo cual Jesús volvió del desierto con poder. Yo no sé por qué desierto tú estás pasando. Yo no sé qué área en tu vida está desiértica. Yo no sé qué área de tu vida está aguantada. Y tú dices, Matías, yo no sé qué hacer. Me siento estancado. Yo vengo a decirte en esta noche. Que tú necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el único poder que te puede ayudar a echar para adelante. Es el único poder que te puede empujar a tu próxima dimensión. Si tú lo crees, dale un aplauso al Rey de Reyes. Este poder estaba sobre Jesús de una forma tan gloriosa. Que dice la palabra. Que Él se movía entre la multitud. Y dice en Lucas que toda la gente procuraba tocarle. Porque poder salía de Él. Y sanaba a todo. A donde quiera que Jesús iba. El poder del Espíritu Santo estaba sobre Él. De tal forma que la gente solamente buscaban tocarle. Y al tocarle eran sanados. Porque poder salía de Él. En esta noche el Señor quiere decirte. Que no hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay artritis que Él no pueda cambiar. No hay cáncer que Él no puede echar fuera. Lo único que tú tienes que hacer. Es venir aquí adelante con fe. Y tocarle el manto del Rey. Y poder va a salir de Él para sanarte. A su nombre. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y Señor de señores. La palabra nosotros nos enseña. Dice la palabra. Que toda la gente procuraba tocarle. Si tú te atreves a venir con fe en esta noche. Si tú te atreves a salir de tu silla. Cuando llegue el llamado. No te pongas a mirar a quien no vino. Y quien no está aquí. Esto no se trata de ello. Yo he sido enviado en esta noche. Para hablarle a los que están disponibles. El Señor me dijo que en Dajabón. Va a haber un cambio extraordinario. ¿Cuánto lo creen? Para Dajabón. Dajabón viene en tiempo de gloria. Para Dajabón viene en tiempo de restauración. Para Dajabón viene en tiempo de poder. Para Dajabón viene en tiempo de restitución. Lo único que tú tienes que hacer. Es rendir tu vida a Jesucristo. Y ser investido con el poder del Espíritu Santo. A su nombre. ¿Cuánto estás listo en esta noche? ¿Cuánto estás listo en esta noche? La palabra dice. Pero Jesús le dijo. Alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que el poder ha salido de mí. ¿Habrá alguien que esté listo para tocarlo en esta noche? ¿Habrá alguien que esté listo para tocarlo en esta noche? Jesús vino a darte su poder. Denle el aplauso al Rey de Reyes. El diablo puede tratar, pero no puede. ¡A su nombre! Dáselo fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Que Dajabón no será igual. ¡A su nombre! Alguien diga algo viene. Grítalo con fuerza algo viene. ¡A su nombre! ¡Alguien grite poder! La palabra, siéntese, siéntese un ratito que ya estamos haciendo el llamado casi. La palabra no enseña a nosotros. Que cuando Jesús salía. El poder estaba con Él. Y ese poder era el Espíritu Santo. Alguien diga el Espíritu. Alguien diga el Espíritu. Yo vengo a decirte que el Señor no quiere que nadie aquí esté huérfano. Él no quiere que nadie esté solo. Después que tú recibes a Cristo en tu corazón. Ahora tú necesitas el bautismo con el Espíritu Santo. Yo decreto que en esta noche miles van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Si tú lo crees, dale un aplauso al Rey de Reyes. Que no hay demonio en el infierno. Que pueda parar lo que Dios está haciendo en Ajabón. ¡A su nombre! La palabra no enseña que el Espíritu Santo cambia tu vida. Él cambia tu cuerpo. La palabra dice, oh, ignorar que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo quiero decirle a ustedes en esta noche que tu cuerpo a ti no te pertenece. Tu cuerpo no es tuyo. La palabra no dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo tú lo tienes que manejar con santidad. Tu cuerpo tú lo tienes que manejar con cuidado. Porque el diablo no quiere que tú te des cuenta de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La palabra no enseña que el Espíritu Santo viene a darnos provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otra palabra, todo lo que te tiene estancado, todo lo que te tiene agarrado. El diablo ha tratado de hacer tu vida imposible para que tú no avances, para que tú no tengas provecho. Pero cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a darle tu vida a provecho. Habrá alguien que diga amén. Yo vengo a decirle que este es el último día que tú vas a estar en este nivel. El Señor quiere que tú operes con provecho. El Señor quiere que tú operes con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, esa persona deja de ser igual. Esa persona deja de moverse igual. Esa persona deja de hablar igual. Esa persona deja de pensar igual. En esta noche el Espíritu Santo le va a traer provecho a tu alma. En esta noche el Espíritu Santo le va a traer provecho a tu cuerpo. En esta noche el Espíritu Santo le va a traer provecho a tu vida. A su nombre La palabra dice Porque todo lo que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Si tú eres un hijo de Dios Dale un aplauso al Rey Dáselo con vida, dáselo con vida Dáselo con vida La palabra dice Pero todo lo que son guiados por el Espíritu Estos son los hijos de Dios Cuando tú eres un hijo de Dios Tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo Cuando tú eres un hijo de Dios Tú necesitas de investidura Para que Él te guíe Hay personas aquí que el diablo te ha mantenido confundido El diablo te ha mantenido En depresión Es un truco del enemigo No, tú tienes que ser guiado Por el Espíritu Santo Tú tienes que vivir una vida guiada Por el Rey de Reyes y Señor de Señores Los días de tú estar confundido Los días de tú estar en los oscuros Los días de tú no saber para dónde Que Dios quiere llevarte Los días de tú vivir sin propósito Yo te profetizo Que en esta noche se acaban En el nombre de Jesús De ahora en adelante tú vas a vivir con dirección De ahora en adelante tú vas a vivir con poder De ahora en adelante tú vas a vivir con provecho De ahora en adelante tú vas a avanzar A su nombre Dice la palabra que Él estaba enseñando Y el poder de Dios estaba disponible Ese poder era el poder del Espíritu Santo La palabra no enseña Pero Dios nos la reveló a nosotros Por el Espíritu Santo Yo quiero que tú sepas en esta noche Que no hay plan del diablo Que el enemigo pueda levantar No hay plan del enemigo que pueda prevalecer Cuando tú tienes el Espíritu Santo Porque Él te revela Él te revela las cosas ocultas Él te revela lo que el diablo está tratando de hacer No hay hijo en tu casa Que tú no sepas lo que Él está haciendo Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo Padre y madre que me escucha Lo más grande que tú tienes a tu favor No es el dinero No es las conexiones que tú tienes en la ciudad Lo más grande que tú tienes a tu favor Es el poder del Espíritu Santo Para que Él te revele las cosas ocultas A su nombre Yo no sé qué brujería te han estado tratando de hacer Yo no sé qué malicia del diablo Ha tratado de levantarse en contra tuya Para que tú no avances Pero yo vengo a decirte en esta noche Que el Señor nos revela a nosotros A través del poder del Espíritu Santo Él quiere que tú vivas una vida con revelación Él quiere que tú vivas una vida con claridad Él quiere que tú vivas una vida con entendimiento Si tú lo quieres esta noche Dale el aplauso al Rey de Reyes Y señores, señores Oye lo que dice la palabra Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Si tú quieres ser una persona con revelación Si tú quieres ser una persona con claridad En esta noche tú necesitas el bautismo en el Espíritu Santo La palabra nos enseña a nosotros en Daniel Pero Daniel él mismo era superior Alguien diga superior Alguien grite superior A estos sátrapas y gobernadores Porque había en él un Espíritu superior Yo vengo a decirte que el Espíritu Santo Te hace una persona superior El Espíritu Santo hace que tú cambies de nivel La palabra dice que habían sápratas Habían gobernadores en Babilonia Como hay muchos gobernadores en esta ciudad Hay personas que están en lugares altos Yo vengo a decirte de parte de Dios Que lo más alto que tú puedes ir Es ser una persona rendida al Espíritu Santo Porque él es el Espíritu superior Y cuando tú lo tienes a él Él te lleva a los lugares altos Él te posiciona en lugares altos En el nombre de Jesús Habrá alguien que lo reciba Habrá alguien que lo reciba Todo el mundo en tu familia Siempre ha estado abajo Todo el mundo en tu familia Ha sido oprimido Pero yo vengo a profetizarte De parte de Dios Que esa no será tu porción La palabra nos enseña a nosotros Que Daniel llegó a Babilonia Como un esclavo Hay algunos de ustedes Que han sido esclavizados Hay algunos de ustedes Que han sido oprimidos La palabra dice que él llegó Como un esclavo Pero por el poder del Espíritu Él tenía un Espíritu superior Él tenía un Espíritu que lo levantó Él tenía un Espíritu que lo llevó A lugares altos Y yo te vengo a decir en esta noche Tú no tienes que quedarte En el mismo nivel Dios quiere llevarte a lugares altos Y todo eso se hace a través del poder Del Espíritu Santo Si tú lo crees Dale el aplauso al Rey de Reyes El Señor te lleva a lugares superiores A su nombre A su nombre La palabra no enseña Pero vosotros amados Edificados sobre vuestra santísima fe Orando en el Espíritu Santo Cuando alguien no tiene el bautismo Del Espíritu Santo No es tan efectivo en oración No sabe cómo orar No sabe cómo venir delante de Dios En oración y clamor Hay algunos de ustedes que dicen Yo no sé cómo mantenerme en la presencia De Dios y en oración ¿Yo sabe por qué? Porque tú necesitas el bautismo Del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en lengua Tú necesitas que Dios venga a llenar tu vida Para que tú seas empoderado Y te vuelva una mujer de oración Y te vuelva un hombre de oración En el nombre de Jesús Yo te prometo que en esta noche Cuando tú pases aquí adelante Y de que el Espíritu Santo Trabaje en tu corazón Y de que el Espíritu Santo Te bautice Cuando tú vengas a recibir ese regalo Yo te prometo Que tu vida de oración va a cambiar Yo te prometo Que tu vida va a ser transformada El Señor quiere que tú operes Con un empoderamiento sobrenatural Él quiere que tú operes Con su gracia Él quiere que tú operes En oración Y la única forma de hacerlo Es con el poder Que viene a través del Espíritu Santo Si tú lo crees Díame A mí me encanta Lo que la palabra dice La palabra dice En Mateo Pero si yo por el Espíritu de Dios He hecho fuera los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros El reino de Dios Él por el Espíritu Echa fuera los demonios No hay demonios Que te pueda oprimir No hay demonios Que te pueda hacer la guerra No hay demonios Que te pueda vencer Si el Espíritu Santo Está contigo La palabra dice Al que le dio libertad Será verdaderamente libre ¿Cuánto quieren ser libres? ¿Cuánto quieren ser libres? La palabra nos enseña Que adonde esté el Espíritu de Dios Allí hay libertad Si tú quieres verdaderamente ser libre Tú necesitas el poder del Espíritu Santo Si tú quieres verdaderamente vivir en libertad Lo único que lo puedes hacer Es el poder del Espíritu Santo Por eso es que dice la palabra Que él por el Espíritu de Dios Echaba fuera los demonios Porque la opresión del diablo Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo No puede estar encima de ti La palabra dice en Isaías Que a causa de la opción Los yugos se van a apodrer A causa de la opción Las cadenas se van a romper Yo le vengo a decir a ustedes En esta noche Con el bautismo del Espíritu Santo Todo yugo Toda cadena se tiene que romper En tu vida En tu familia En tu casa Si tú lo crees Grítame Alguien diga poder Alguien diga poder ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Lo que yo te estoy diciendo a ti Es que Jesús nos mandó a nosotros Él dice Cualquiera que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Coja su cruz y sígame La palabra no enseña a nosotros Que Jesús quiere transformarnos La palabra dice que todo El que venga en pos de Él Él lo hará pecadores de hombre Él quiere transformar nuestra vida Por completo Pero ¿Cómo viene esa transformación? Esta transformación solamente viene A través del empoderamiento Del Espíritu Santo Oye lo que dice la palabra En primera de Samuel Capítulo 10 verso 6 Entonces el Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti con poder Alguien diga poder Y profetizarás con ello Y serás mudado en otro hombre Alguien diga cambios No, no, grítalo con autoridad Alguien diga cambios Si tú estás cansado de ser la misma persona Si tú estás cansado de tener el mismo problema Si tú estás cansado de ser la misma mujer Si tú estás cansado de ser el mismo hombre Dices ¿Cuándo es que yo voy a cambiar? La única forma que tú puedes cambiar Es con el poder del Espíritu Santo Saulo era un hombre normal Hasta que el Espíritu Santo vino sobre él Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él La palabra dice que él fue mudado a otro hombre Él fue transformado en otro hombre Y dice que ahora él hablaba diferente Ahora él pensaba diferente Y el Señor quiere hacer eso contigo en esta noche Él quiere mudarte a otro hombre Y darte una mente nueva Darte una boca nueva Darte una acción nueva Si tú lo crees Dale el aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores a su nombre Yo quiero dejarte saber Que el único que puede hacerte una persona llena de amor El único que puede hacerte una persona llena de perdón El único que puede hacerte una persona llena de paz Es el Espíritu Santo Tú no puedes tener paz de ninguna otra forma Tú no puedes tener paciencia de ninguna otra forma Tú no puedes tener la gloria de ninguna otra forma Tú no puedes tener los frutos de ninguna otra forma Solamente con el poder del Espíritu Santo La palabra dice en romano Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Alguien diga amor Alguien diga amor Si tú quieres ser una persona llena de amor Si tú quieres ser una persona llena de la gracia de Dios Tú necesitas el empoderamiento del Espíritu Santo No hay otra forma de que tú operes el amor Sobrenatural de Dios Si tú no tienes ese amor en tu vida Tú no vas a poder operar Y tú no vas a poder aguantar Los dardos del diablo Pero cuando tú tienes el amor del Espíritu Santo Que ha sido derramado en tu corazón Cuando otros creen que tú te vas a rendir No te rinde Y cuando otros creen que tú te vas a mover No te mueve Porque el amor de Dios Ha sido derramado en tu corazón Si tú quieres ser amor en esta noche Dale un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Alguien grite poder Yo te estoy hablando que necesitamos ese poder Como nunca antes Dajabón necesita ese poder Como nunca antes Si tú vas a mantener una familia Tú necesitas el poder de Dios Si tú vas a mantener un matrimonio Tú necesitas el poder de Dios Si tú vas a mantener la cabeza en alto Tú necesitas el poder de Dios Si tú te vas a mantener en santidad Tú necesitas el poder de Dios Si tú vas a hablar lo correcto Tú necesitas el poder de Dios Si tú vas a caminar la derecha Y en justicia Tú necesitas el poder de Dios ¿Cuánto creen que en Nahabón se está derramando el poder de Dios? La palabra a nosotros no enseña No enseña a nosotros Que Él enseñaba Y mientras Él enseñaba el poder de Dios estaba disponible para sanar Ese poder venía a través del Espíritu Santo Que es lo que te estoy diciendo Que el Espíritu Santo en esta noche quiere sanar tu cuerpo ¿Cuánto quieren ser sano? ¿Cuánto quieren ser sano? La palabra no enseña Si el Espíritu de aquel Que levantó de lo muerto a Jesús Mora en vosotros El que levantó de lo muerto a Cristo Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Alguien diga el Espíritu Alguien diga el Espíritu El que vivifica tu cuerpo El que sana tu cuerpo Es el Espíritu Es el Espíritu Santo Y Él quiere vivificarte en esta noche Él quiere que tú seas vivificado Él quiere que esa gracia Toque tu cuerpo Y que tú recibas ese empoderamiento En el nombre de Jesús Dice que Jesús enseñaba Y el poder de Dios estaba disponible Para sanar Mientras yo estoy enseñando Todo el que crea por fe Todo el que recibe esta palabra Y diga yo voy a actuar en esa palabra Yo te prometo Que en esta noche Tú vas a ser sanado Yo te prometo Que en esta noche El Espíritu Santo Te va a bautizar Y tu vida va a ser empoderada Yo te prometo Que en esta noche Tú vas a salir de aquí diferente Y vas a salir de aquí transformado ¿Cuántos quieren ese cambio? Grítame Si tú quieres recibir El bautismo del Espíritu Santo Dale un aplauso al Rey de Reyes Dáselo con vida Dáselo con vida Que le bueno La palabra no enseña Que hay dos requisitos Para recibir El bautismo del Espíritu Santo Alguien diga dos Alguien diga dos Lo primero que tú tienes que hacer Es arrepentirte La palabra dice Pero Pedro les digo Arrepentíos Y bautizados cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don Del Espíritu Santo Alguien diga arrepentirse Alguien diga arrepentirse Eso simplemente Significa dejarlo Camino pecaminoso Y empezar a caminar En pos de Dios Cada persona Que se ha arrepentido Aquí Tiene acceso Al poder Del Espíritu Santo Y tiene acceso A ser bautizado Con el Espíritu Santo Lo único Que tú tienes que hacer Es arrepentirte ¿Cuánto en esta noche Quieren ese bautismo? La palabra dice Que lo primero Que tú tienes que hacer Es arrepentirte Lo segundo Que tú tienes que hacer Es creerlo ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? Dice la palabra en Hecho 19 Y les dijo Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste ¿Recibiste el Espíritu Santo ¿Cuándo? ¿Recibiste el Espíritu Santo ¿Cuándo? ¿Recibiste el Espíritu Santo ¿Cuándo? Cuando yo haga el llamado En esta noche Tú tienes que venir Con esa autoridad Tú tienes que venir Con certeza En tu corazón De que tú vas hoy A recibir un toque Del poder Del Espíritu Santo Lo único Que tú tienes que hacer Es arrepentirte Lo único Que tú tienes que hacer Es creerlo Y cuando nosotros Hablemos la palabra Sobre ti El Espíritu Santo Va a venir Y cambiar tu vida Para siempre A su nombre El bautismo Del Espíritu Santo Cuando tú te arrepientes Y cuando tú crees Está disponible ¿Cuáles son los canales Para que ese bautismo Caiga? Los canales Para que ese bautismo Caiga sobre una persona Son dos Alguien diga Dos Alguien diga Dos La palabra No enseña Mientras aún Hablaba Pedro Esta palabra El Espíritu Santo Cayó Sobre todo Lo que oían El discurso Pedro estaba Hablando La palabra Aleluya Aleluya Dale el aplauso Al rey de reyes Dale el aplauso Al rey de reyes Que no haya Elma folada Que pueda Properar A su nombre Le voy a pedir A los músicos Que se preparen Rápidamente Le voy a pedir A los músicos Que se preparen Rápidamente Que aquí van a haber Los hombres y mujeres Que van a ser bautizados Con el Espíritu Santo Si tú lo crees Dale el aplauso Al rey de reyes Aquí hay Los hombres y mujeres Que van a ser sanados Por el poder Del Espíritu Santo Si tú lo crees Hácelo más fuerte A su nombre Lo primero que tú Tienes que oír La palabra Alguien diga Oye Alguien diga Oye Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Y lo segundo Que tú tienes que hacer Y estar dispuesto Es a recibir La imposición De mano Cuando nosotros Pongamos la mano Sobre ti El Espíritu Santo Va a venir Sobre ti De una forma Poderosa Cuando oyeron esto Dice la palabra Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Y habiéndole Impuesto Pablo Las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaban en lengua Y profetizaban A su nombre Lo primero que ellos Oyeron la palabra Alguien diga Oye Ellos se arrepintieron Alguien diga Arrepiéntete Tercero Ellos creyeron Alguien diga Alguien diga Cree Y número cuatro Cuando ellos pasaron Le impusieron Las manos Y ellos recibieron El Espíritu Santo Alguien diga Manos ¿Cuántos están listos Para recibir su milagro En esta noche? ¿Cuántos están listos Para recibir su milagro En esta noche? El poder Estaba disponible Para sanar Jesús quiere sanarte En tu espíritu Tu alma Y tu cuerpo Él quiere sanarte Por completo A su nombre Esa sanidad Solamente viene A través del poder Del Espíritu Santo Cojan los micrófonos Adoradores Si tu quieres un toque Del poder Del Espíritu Santo Ponte de pie Rápidamente Todos pónganse de pie Rápido